¡Suscríbete al canal! 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 familia, de condolencias, bueno yo tengo un punto de vista totalmente diferente, yo pienso de que las personas cuando salen de esta vida es porque van a hacer cosas maravillosas en la otra vida que nos corresponde en su momento, no asumir, el doctor es un notable, un notable abogado, un notable jurista, un señor de señores que son pocos los abogados que ahora realmente son anegados, son entregados su trabajo, él participó en la elaboración de la constitución del 79, él participó en la asamblea constituyente del 78, el doctor como les dije un militante activo en el partido popular cristiano que me llama severamente la atención, vuelvo a reiterar, vuelvo a repetir de que el partido popular cristiano no le hayan rendido un gran homenaje a este señor Iqueño Palpe de Palpa, como dicen palpeños, le dicen a los de Palpa, él era un defensor acérrimo, un defensor a carta cabal de quienes, de los sufridos, de los sufridos, sufridos bonistas agrarios, de los que tantas veces repito, él en estos momentos los bonistas agrarios, le hago llegar de aquí mi abrazo de un apapacho de luz, porque de ahí de donde esté el alma, el espíritu del doctor Buendía Gutiérrez, él va a velar porque realmente el de Estado, el gobierno, ya sea del señor Vizcarra, si se quiere curar en salud, o del próximo gobierno que estoy segura, convencida que van a pagar los bonos agrarios, se va a pagar, porque el Estado peruano no es perro muertero, no es tramposo, al Estado hay que enseñar a la entidad, como dice, abstracta, a través de su cabeza presidencial, hay que enseñar a pagar las deudas, hay que enseñar a que todos los peruanos honren sus deudas, no hay que poner esto como un mal, que sería esto un mal ejemplo para toda la juventud, yo siempre, y lo decía hoy día a una miembro del Instituto Penitenciario, que fui a visitar a mi primo Antauro, quien quería conversar conmigo, por su tema de los beneficios penitenciarios, y le decía a la señorita del INPE, le decía lo que voy a repetir, lo que les decía yo, les voy a decir a ustedes lo que le decía la señorita, la niñita me decía, mire doctora, lo que está pasando en Perú, y yo les dije, mire, todo lo que está pasando en el Perú, ya va a pasar, todo lo que está pasando, va a pasar, y vamos a voltear esa página, pero lo que queremos nosotros trabajar, es para devolverle al peruano, esa fe, esa fe que lo tienen ahí palpitando, como una llama pequeña al fondo del, como se dice, del túnel, que quiero que nuevamente vuelva a crecer esa llama, y que mañana más tarde ustedes digan, si había peruanos que querían cambiar la situación crítica del país, y esos peruanos son ustedes, los que constantemente visitan este programa, los que constantemente visitan Miraflores TV Digital, los diferentes programas con full vibras positivas, yo agradezco al señor Ricardo Palma, agradezco a Ernesto, haberme permitido, haber sido parte de este canal, que yo sé que va a crecer, porque así lo he dicho, va a crecer, van a tener un canal de señal abierta, donde Jazmín, Daniel, todos ellos van a apoyar, van a seguir apoyando este canal maravilloso, pero todo en esta vida tiene un avance, en Chiclayo me han informado que me están esperando con los brazos abiertos, por ahí Luis Felipe, que tiene un canal, me ha dicho que me va a dar un espacio, esperemos que así sea, y si no, lo transmitimos a través de Miraflores, o a través del mismo Face, ¿no? Quiero, para terminar toda esta situación, reconozco en la persona del doctor Armando Buendía Gutiérrez, un maravilloso profesional, quisiera yo que se multipliquen miles de miles de abogados de esa manera, con ese trabajo pulcro, con ese trabajo de vocación social, vocación de servicio, integrado a su familia, íntegro a su familia, identificado con los problemas de sus clientes, y paso esto para no dejar pasar, y aquí van mis saludos, a la vida, agradecer a Dios, a la divinidad, a esta energía enorme que hay en el país, que hay en todo el mundo, quiero mandar felicitaciones, bendiciones, saludos, por su natalicio, el día de hoy, 10 de abril, que se conmemora un año más de su natalicio, de mi hijo, el día de hoy, cumpleaños, mi hijo, es un hijo amado y bendecido, van mis saludos, aquí conmigo, ya sabes que te amo, y no solamente amo, aquí como profesional, como persona, eres un joven muy maravilloso, bueno, los dos son maravillosos, y van full éxitos, también quiero agradecer a mi amiguito, que siempre también nos ve en las redes, y a su familia, Rodríguez Cama, y toda su familia hoy día está reunida, y que seguro están mirando, señoras, ¿cómo están? Saludos a Evelyn, a Erika, a Kevin por su cumpleaños, Kevin Rodríguez Cama, el día de hoy es su cumpleaños, es un estudiante de ingeniería civil, de la Universidad Ricardo Palma, saludos Kevin, y saludos a toda su familia amada y bendecida. Y con eso quiero pasar ya a tocar el tema político, las cosas calientes, que arden, que está a fuego rojo, así rojo como le gusta a algunas congresistas, el color rojo fuerte, y digo, y quiero comentar a algunas personas que me escriben en las redes sociales, me dicen, la política es lo peor, y yo vuelvo a reiterar, la política no es lo peor, todos los días hacemos políticas, hermanos, hermanos, peruanos, todos los días hacemos políticas, cada una de nuestras acciones en nuestra vida es política, no confundamos la política con la politiquería, cuando me dicen, estos políticos, hablemos politiqueros, porque ellos solamente hacen politiquería, todos estos años pasados, que ya van a pasar, ya van a ser forma, van a formar parte del pasado, porque ya ningún congresista va a ser reelecto, entonces cuando yo escucho decir al señor Becerril, o a otros congresistas, que ya van a colgar sus títulos de políticos, y que van a pasar a la jubilación, por favor, ¿qué jubilación? La jubilación te la ha dado al mismo pueblo, el pueblo no quiere saber ya nada de todos, usted no quiere saber absolutamente nada, o sea, ustedes van a ser jubilados, porque el pueblo lo ha decidido, porque ustedes hayan querido, porque si tú hubieses querido salir de la politiquería, hace rato hubieses hecho, pero el pueblo te ha metido una patada, te ha dado de cabezazo, te ha dado de puñetazo, te ha agarrado a las pasos, a latigazos, y por eso ahora todos los politiqueros, ¡fuera! ¡fuera! ¡ya no más! Ya estamos resistiendo demasiado, y tanto es la conchudez, que a veces escucho yo decir a esta comisión de ética, que han separado, han formado un grupo de los sancionados, y los que no son sancionados, y cuando digo no sancionados, me refiero al congresista Jorge del Castillo, el programa pasado, que fue viralizado, yo toqué cada una de las cosas que estaban sucediendo en el país, y dije, y sostuve, y vuelvo a reiterar, señora fiscal de la nación, manifiéstese, señora fiscal de la nación, manifiéstese, ahí está la figura, el señor Jorge del Castillo, él cree pues, que diciendo, ¡ah! un error involuntario de mis trabajadores, un error involuntario, pero eso se soluciona devolviendo los 5.127 soles, no señor Jorge del Castillo, usted escuche bien, tome nota, como sea, ojo, pestaña y ceja, no se trata de devolver el dinero, no señor, acá se cometió un acto ilícito, y ¿dónde está el fiscal? ¿dónde está el fiscal? que tiene, él es el titular de la acción penal, él tiene que actuar, no tiene, no podemos acostumbrarnos, a que sean los medios de comunicación, los únicos medios de comunicación por ahí, que son 1 o 2, porque estos 10 dedos me sobran, que sí investigan, pero investigan qué, investigan en base a la información, porque hasta el momento, no hay un congreso, no hay un ministerio público, no hay una policía nacional de Perú, no existe un medio de comunicación, escrito, televisivo, hablado, radial, qué sé yo, que haga investigación, nos hemos acostumbrado, digo así, efectivamente, porque esa es la palabra correcta, en el país nos hemos acostumbrado al chisme, nos hemos acostumbrado al soplo, nos hemos acostumbrado a buscar los agentes informantes, los colaboradores eficaces, el agente encubierto, señor, haga su chamba, trabaje, el ministerio, por ahí escucho que el ministerio público, está pidiendo más presupuesto, pero yo digo, va a pedir presupuesto, de qué, ha mostrado trabajo, ha mostrado chamba, no se trata de salir a la televisión, y decir, sí, que estoy investigando, que me voy a ir a Curitiba, que me voy a Brasil, que me voy a España, me voy a Alemania, que me voy a Estados Unidos, mire, eso solamente es que hermanos peruanos son gastos, gastos, gastos y más gastos, entonces eso no podemos permitir hermano, no podemos permitir que nuestra cara pelada se gaste en la plata de manera descomunal, porque no es la suya, es la de todos los millones de peruanos hermano, ¿me entiendes? Entonces, vuelvo a reiterar, el señor Jorge Castillo, que ahí está en mi imagen, no se puede permitir que esto quede impune, no señoras fiscales de la nación, estas cosas no pueden quedar impunes, tiene que haber una sanción drástica, una sanción ejemplarizadora, para que sirva a futuro, para que en el año 2021, los que van a postular al Congreso, sepan que aquí, el sinvergüenza, le cae todo el peso de la ley, que ya no hay eso borrón y cuenta nueva, no señores, no se puede permitir, ¿y sabes por qué le digo? Porque yo estuve analizando cada una de las palabras, lamentablemente el programa se pasa, mire ya pasó 25 minutos, y ahorita ya termina el programa, y tengo muchas cosas que hablar, miren señores, el señor dice, que fue un error, y se indica a sus trabajadores, pues señores, esos trabajadores tienen nombre y apellido, señores fiscales de la nación, señores congresistas, no sean alcahuetes, no sean tapadores de la corrupción, esos trabajadores tienen nombre y apellido, citen a los trabajadores, ¿cómo es posible que se haya pagado a una persona, que no trabajara en el Congreso, y sin embargo en ese puesto, donde la mujer le pagaron, ya existía su cupo, o sea aquí, la cola es larga, señores peruanos, hermanos peruanos, la cola es larga, no solamente está involucrada el congresista, está involucrada también a esa señora, la tienen que traer de España de las orejas, abranle proceso judicial, esa mujer, ¿por qué cobró? ¿me entienden? y si no cobró ella tendrá que responder y contar quién fue el que cobró, esos trabajadores, sanción a esos trabajadores, y si es posible, destitución, sacarlos a patadas del Congreso, y no solamente eso, ya se había contratado otra persona en su reemplazo, ¿dónde está la jefa de recursos humanos del Congreso? ¿dónde está la directora de administración? También meterlas en esa investigación, aquí hay mucho, uff, bien larga la cola, yo soy abogada penalista, penalista, entonces señor Jorge Castillo, si usted es abogado y litiga, por favor, pues ese cuento, o como dice, ese hueso a otro perro, ¿me entienden? Pero mientras yo esté aquí, mientras los medios de comunicación me den oportunidad de un medio televisivo poder llegar a ustedes, voy a decir las cosas como son, aquí hay mucho que investigar, y es muy mal, de parte de la comisión, yo la veo a la congresista Yanet, este, Yanet, se me ha ido ahorita su apellido, Yanet Sánchez, Yanet Sánchez, que ella sale, de decir que sí, que vamos a investigar, que vamos a hacer esto, el otro, al último, archivado, al último, a uno los abre en proceso y otro no, al señor Becerril, lo lógico, que les tienen que abrir en proceso, si hay una empresaria que dice, sí, yo le compré la loseta, yo compré esto, y hay unos colaboradores fiscales que dicen, sí, él, el señor Becerril, el señor Velázquez, que qué, el señor, este, Bruce, son parte de los temerarios del norte, entonces, si dice que son parte de los temerarios del norte, eso es preocupante, hermano, es preocupante, que, que estén diciendo que son parte de una, de una organización criminal, los temerarios del norte, entonces, esas cosas no se pueden dar, ¿me entienden hermanos? y otra situación, por ahí, escuchaba, también, decir, no, ah, que le van a abrir proceso al señor Vieira, por supuesto, que le tienen que abrir un proceso, hay una, hay una declaración, de parte de su familiar, y hay unos audios, que tendrán que ser parte de una investigación, una, una investigación profunda, y prolija, y rápida, no, no, ¿sabes cosa? acá, lamentablemente, nuestro congreso, abren comisiones de investigación, que duran hasta el 2021, terminaron, pero, ¿sabes qué cosa? les digo hermanos, pero no, no se preocupen, porque estos delitos no prescriben, ¿me entienden? y 2021 ya falta poquito, estamos, falta dos años, y en dos años todavía no prescrito, ¿me entienden? Entonces, es cosa, el próximo gobierno, los va a agarrar, así, del cuello, otros dicen, del pescueso, otros dicen, lo van a agarrar, lo van a poner contra la pared, y ahí sí se va a aplicar la justicia, con mano duro, porque estas cosas no van a pasar, no van a, quedan tapadas por ahora, pues después, van a salir a la luz, y vamos a tener nosotros que sancionar drásticamente, entonces, pasando ya este tema, de estos congresistas, ¿no? Yasmín, no hay nada, ¿no? para cortar, sigo hoy, porque me va a faltar tiempo, un minuto, ya, me dice, entonces, que nos vamos a un corte, un minuto, y regresamos, para seguir hablando, antes que se pasen los minutos volando. Miraflores TV Digital, desde hace 84 años, formando parte de tu corazón, ahora en todas tus redes sociales, síguenos, comparte, comenta, y forma parte, de esta gran familia, contenidos en vivo, a través de nuestra página oficial, de Facebook, Miraflores TV Digital, interactúa con nuestra cuenta de Instagram, Miraflores TV Digital, si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Miraflores TV Digital, porque tú eres parte de nuestra historia, desde hace 84 años. Estamos nuevamente, y queremos hacer referencia, el canal Miraflores TV Digital, está sorteando esto, por el Día de la Madre, están viendo acá, esta cajita de perfume, Calvin Klein, me dicen que el sorteo por el Día de la Madre, va a ser el día 10 de mayo de este año, en el programa de las 6 de la tarde, por Miraflores TV Digital, solamente tienen que poner, darle un me gusta, a Miraflores TV Digital, luego usar el hashtag, mi madrecita, mi madre, mi madre la mejor, el hashtag, mi madre la mejor, seguirlos en Instagram, a Miraflores TV Digital, y etiquetar a tres amigos, tienen que etiquetar a tres amigos, y también pueden participar, dice por Instagram, dice que este es un kit, de Calvin Klein, entonces ya saben, ponen me gusta, en Miraflores TV Digital, ingresan, y usen el hashtag, mi madre la mejor, y sigan, a Miraflores TV Digital, a través de Instagram, entonces, seguimos con el programa, porque la hora, la hora se pasa volando, y quiero hacer referencia, al tema del acoso sexual, los tocamientos indebidos, en la vulneración, que sufre la mujer, y miren, como dice, hay un dicho que dice, el que no cae resbala, si no te toca a ti, puede tocarle a tu familia, puede tocarle a cualquier persona, y digo esto, ¿por qué? porque el día de ayer, una sobrina, llamó a otra prima, por teléfono, comunicando que, cuando ella tomó, el metropolitano, del paradero, de Tomás Valle, hacia Canabal y Moreira, donde trabaja ella, en una empresa, un sujeto, le comenzó a hacer, tocamientos indebidos, y ella se sentía, con una situación, y hasta hoy día, está traumada, no duerme, está bloqueada, ayer se tocó, le dio una crisis, una crisis terrible, por el teléfono, sufrió una crisis terrible, por el teléfono me decía, me siento sola, no me está ayudando la policía, dicen que yo estoy mintiendo, yo no soy una loca, ¿por qué me están tratando así? y hasta el día de hoy, ha venido padeciendo, una situación de, de maltrato psicológico, ha ido al médico legista, en el médico legista, le han tratado mal, en la policía, le han tratado mal, estoy refiriéndome, a la comisaría de Miraflores, yo llamé por teléfono, me identifiqué, que era el doctor Humala, inmediatamente, ¿para qué? me atendieron por el teléfono, llamé al ministro de la mujer, llamé a la fiscalía, de San Isidro, y le dije, pues que estaba en camino, y que esto no voy a permitir, pues que, no porque sea mi familiar, sino cualquier mujer, que me solicite ayuda, yo inmediato voy, salvo que no esté en Lima, ¿no? Y le presto apoyo, entonces así fue, entonces, se tuvo que ir a la, asistí a la comisaría, hablé con la fiscal, efectivamente, la fiscal inmediatamente había llegado, informó lo que todos sabemos, pero el día de hoy, ya el ministerio público, disculpen, el día de hoy, el ministerio de la mujer, y población vulnerables, ha mandado un mensaje, a través de las redes sociales, comunicando que efectivamente, han pedido la prisión preventiva, de este joven, de 30 años, han pedido la prisión preventiva, me imagino yo, que mañana debe estar llevándose a cabo, la audiencia, para resolver, esto va a estar a cargo, el que va a sustentar la prisión preventiva, es el ministerio público, y el juez, ¿no? El juez penal, de Lima Norte, es el que va a tener que resolver, si le da o no le da, la detención, la prisión preventiva, a este joven, y por qué digo, yo ayer, conocí, a este señor, y la verdad, sentí, lástima, sentí, indignación, una combinación de sentimientos, ¿por qué? Me sentí, eh, afectada, porque nadie tiene el derecho, de tocar nuestro cuerpo, o sea, si tú no le permites, a ese hombre, o a esos hombres, ¿por qué miércoles, tienen que venir a tocar tu cuerpo, me entiendes? Punto uno, punto dos, el señor, este joven, ya tiene una conviviente, tiene una madre, tiene un padre, o sea, donde está su cabeza, yo la verdad, ayer lo dije en la comisaría, esto pasa, cuando la gente está, solamente vive, de lo material, se olvidan del tema espiritual, a este señor, a este joven, porque estoy segura, que no anda en la divinidad, el demonio se le ha poseído, qué está pasando con nuestro país, la salud mental, está cada día, de peor en, ya no es de peor en grave, o sea, qué está pasando, con nuestro gobierno, qué está pasando, con el señor Vizcarra, qué está pasando, con nuestras autoridades, yo llamo, yo llamo, yo llamo severamente, la atención, sí señores, severamente la atención, ¿sabe quién es responsable, de esta situación? La ministra de salud, porque la ministra de salud, si yo fuera ministra de salud, yo pediría audiencia, con el presidente de la república, y diría, señor presidente, si usted quiere que yo siga de ministra, atienda mi pedido urgente, señor presidente de la república, urgente, en estado de emergencia, la salud mental del país, estado de emergencia, y la responsable, de que el presidente de la república, no actúe, es la ministra de salud, porque si ella realmente, fuera una profesional, de primera, si fuera realmente, una verdadera profesional, si tuviera vocación de servicio, si tuviera vocación social, renunciaría, por su familia, renunciaría, porque mañana más tarde, va a ser linchada, no le da vergüenza, señora ministra de salud, que usted tenga familia, tenga hijos, y que hoy día, todo el mundo, hable peste de usted, le requinte en su vida, que yo tenga que tener, que llamarla, usted la atención, porque usted no se preocupa, de la salud mental, señora ministra de salud, usted es la responsable, de la salud mental, usted es la que le tiene que pasar, el alerta, al presidente de la república, bueno, el presidente de la república, no sé pues quién está pensando, está pensando ahora, en la detención del señor PPK, pero usted es la responsable, vuelvo a reiterar, estamos en una situación crítica, de emergencia, SOS, la salud mental, miren, todo lo que está pasando, tocamientos indebidos, en un metropolitano, cuántas otras víctimas hay, que no denuncian, ¿por qué? Porque dicen, voy a ir a la comisaría, y me van a tener todo el día, y al último, me van a tirar de loca, y si no, el hombre le van a dar libertad, y yo por gusto he perdido mi tiempo, ¿y qué pasa? Hay bastantes casos, porque me han escrito en las redes, de que efectivamente, todo el tiempo, todo el tiempo, los hombres le andan tocando, y no denuncian, porque se bajan rápido del carro, o porque dicen, no quieren perder el tiempo, y necesitan trabajar, entonces, Fabiana, te traslado mi fortaleza, tú no estás sola, como lo dijo hoy día, el Ministerio de la Mujer, en su mensaje, no estás sola, estamos contigo, y tenemos que unirnos todas, y yo pedirle, a esa madre, a esa esposa, a esa pareja, a este joven, que lo sometan inmediato, a una evaluación psiquiátrica, y que le den terapia a la familia, ¿me entienden? Qué lástima, que el día de mañana, capaz, una familia quede destruida, porque el señor termine en el penal, yo tampoco no les deseo el mal, pero él se lo ha buscado, quién le mandó a que haga tocamientos indebidos, ese hombre no pensó en su mujer, no pensó en su madre, no pensó en su trabajo, no pensó en su profesión, si es que la tiene, se ha destruido toda su vida, porque mire, en el peor, en el peor de los casos para nosotros, que le den comparecencia, este señor queda marcado, porque tiene un proceso judicial, que lo va a tener que llevar a cabo, durante bastantes meses, y ese señor va a tener que ser sentenciado, porque ahí van a salir los videos, él se quiso fugar, hay un policía que está de testigo, que lo ha tenido que agarrar, hay testigos, están las cámaras de Metropolitano, entonces, no hay que ser más ciego, de lo que no queremos ser, o sea, este señor, qué cosa cree, que le va a engañar a la justicia, y encima le insultó a mi sobrina, le dijo que era una, sí, ¿sabes lo que le dijo? Mira, él cayó, como dice, el pez muere por la boca, cuando mi sobrina, le ha comenzado a decir, que por qué ha hecho eso, él le dijo, bien que te gustaba, que te sobara, o sea, qué cosa, está aceptando que él la sobaba, porque de su propia dijo, bien que te gustaba, que se sobaba, ¿qué significa? que él, entonces está aceptando, que la sobaba, ¿no? Entonces, mire las cochinadas, que se ven todos los días, y no se puede permitir esta situación, ¿me entienden? Entonces, eso, les digo esto como ejemplo, para que ustedes vean, y no se vuelvan a repetir, aparte de esta situación, que no quiero pasar por alto, quiero hablarles, del juez, del primer juzgado de familia de Lima, el doctor, Eri Beramendi Flores, y quiero, ¿por qué toco ese juez? Ese juez, ¿se acuerdan ustedes del programa pasado, que he hablado, los que me siguen, denuncié, de este juez, que hacía lo que quería, porque tiene su cita en blanca, ¿no? Y también conté, de que yo tengo, en mi Facebook, conocen ustedes en mi Facebook, y van a ver cuando, yo ese día, 19 de marzo, como filmé, cuando el juez, de manera arbitraria, abusiva, ¿no? Este, quiso, hizo entrar a dos de las, son cuatro procesos, cuatro denunciados, y dos denunciados llegaron a la hora, pero los otros dos denunciados llegaron a la hora, que le dio la gana, y el juez dijo que él era el juez, y hizo ingresar, y a mí me dijo que me iba a denunciar, por violencia y resistencia a la autoridad, no sé, este doctor está mal de la cabeza, bueno, les cuento, yo he ido a visitarlo el día de ayer al juez, ¿no? Y le dije al juez, que lo llamaba a la reflexión, ¿por qué? Y esto es un escándalo, un escándalo mayor del Poder Judicial, si en el TC, les conté, que en el TC recogen los papeles del basurero, y esto le perjudicó a los bonos agrarios, a los bonistas agrarios, en el TC recogen los papeles del basurero, le echan liquid paper, y utilizan la firma de un magistrado, que no ha autorizado, y hacen resolución, bueno, eso no es sorpresa, porque ahora, ¿qué resultado? Este juez, Eri Benamendi Flores, que yo le he dicho, ese día de ayer le he dicho al señor juez, señor juez, yo voy a penalizar, y no voy a parar, hasta pedir su destitución, porque si usted lo está haciendo conmigo, que yo soy abogado, y me sé respetar los derechos de mi patrocinado, ¿qué será con la gente que no tiene, alguien que los defienda? Y le digo esto, porque después que le dije al juez, sus cuantas verdades, las señoras que estaban afuera, se acercaron a mí, me siguieron hasta la cochera, y me contaron que el juez también es un abusivo, y las maltrata a estas señoras, y que seguro el día de hoy, la señora me está mirando, les voy a contar el escándalo mayor, estas son las copias de las audiencias, de la audiencia el día 19 de marzo, pues la otra parte, esa parte favorecida, así fue favorecida, porque llegó tarde, hizo lo que le dio la gana, firmaron acá, yo tengo costumbre de firmar acá, entonces siempre mis audiencias, yo firmo acá y pongo mi sello, para evitar justamente las cosas medias raras, y le dije a mis patrocinados, firmen ustedes aquí con su huella digital, yo firmo acá con mi sello, así como lo están viendo, ¿no? Firme toda, terminó la audiencia y firmé todas las actas, firmé la primera, como están viendo, firmé la, o sea, están viendo la segunda, firmo la tercera, firmo la cuarta, y firmo la quinta hoja, acá está mi firma, firmo todas las hojas, cuando termina la audiencia, que eso lo he viralizado, el día mismo 19 de marzo, va a corroborar lo que le he dicho, yo denuncio a ODECMA, órgano de control, este, descentralizado de la magistratura, que está en el piso 10, pero que funciona, unas oficinas en el primer piso, yo voy y denuncio, que el juez estaba reteniendo mi carnet de abogado, y el DNI de mis patrocinados, porque quería, pretendía cambiar la primera hoja, y yo no le iba a permitir, porque esa hoja ya estaba firmada, pues señores, ¿sabe lo que ha hecho este juez? ha desaparecido la primera hoja, donde estaba mi firma, y ahora aparece esta hoja, y miren el escándalo, ha hecho firmar a esos, a esas cuatro favorecidas, le ha hecho firmar donde yo firmaba, y en la parte de abajo, ya no está la firma de los señores, no está la firma de los señores, y ¿sabe lo que ha dicho este juez? ha hecho una razón la secretaria, que pido su destitución de inmediato, porque no se va a permitir, no se puede permitir acá en el país, que en el Poder Judicial, haya esta situación de delito, sustracción de documentos, ¿qué está pasando con nuestro país? y ya el juez ha permitido, que se meta esta hoja, que ya no aparece en mi firma, y que ha introducido esta hoja, ilegal, y ha desaparecido maravillosamente, mi hoja, donde he firmado yo, y cuando le he ido a decir al juez, señor juez, le llamo a la reflexión, ¿por qué usted ha permitido que cambien la hoja? este es un delito, señor juez, y el juez, me decía, doctora, vengo a otro día, voy a proveer su escrito, señor, yo no he presionado en un escrito, yo lo que quiero que usted me responda, llame a la reflexión, estas cosas no pueden suceder en el Poder Judicial, el doctor, le llegó, así señores, peruano, el juez del primer juzgado de familia de Lima, el doctor, Eric Benamendi Flores, le llegó, esto no lo voy a permitir, voy a ir a Odegma, porque yo me entrevisté con esa vocal, ella me dijo, vaya usted que el juez le va a entregar su carnet, pero qué, ya había cambiado la hoja, y eso no se puede permitir, hermano peruano, aprende, si en el Poder Judicial te cambian las hojas, denuncia, y este juez tiene que tener nombre y apellido, tiene que ser denunciado, tiene que ser viralizado, no podemos permitir que los jueces hagan lo que le da la gana, no, hay que ponernos en orden, y si no pues levantemos a todos los peruanos, y hagamos una gran marcha contra el Poder Judicial, ya estamos hasta aquí, miren, yo soy solamente abogada de una de las partes, y sin embargo yo sigo peleando, a veces mi patrocinada me dice, doctora, pero un abogado me ha dicho que usted no se esté peleando con el juez, yo me estoy peleando, estoy defendiendo el derecho de mi patrocinada, y solamente que me conteste de esa manera, ¿qué dice? dice mucho pues, entonces, ¿qué está diciendo? está diciendo que los peruanos, no les interesa, que haya, que existan abogados, que nos saquemos el ancho, este, defendiéndolo, defendiendo su situación jurídica, esto no se puede permitir, señores, señores hermanos peruanos, no se puede permitir, por eso yo denuncio públicamente a ese juez, yo lo voy a denunciar, no voy a llegar, voy a llegar hasta las últimas consecuencias, tiene, tiene que haber una, una denuncia, tiene que haber una sanción, para que este no siga siendo abusivo con las demás partes, una señora me dijo, que este juez, le había declarado a la señora violenta, y la señora, se le nota claramente, que de violenta no tiene nada, pero como no tiene abogado, hace lo que le da la gana, la vez pasada en la audiencia, yo vi que lo maltrató a un padre de familia, que fue ahí con sus hijos, al hijo, al niñito, pequeño, no sabe ni preguntar, no sabe ni formular preguntas, el papá está acá, la mamá está acá, y le pregunta al niño, delante de todo el mundo, le pregunta, en vez de haber hecho una audiencia, reservada, donde yo estaba a un costado, le pregunta, ¿con quién quieres ir? ¿con tu papá o con tu mamá? ¿cómo le va a preguntar hacia un niño? el niño se ve entre la espada y la pared, esa pregunta, no se puede formular de esa forma, él te tiene que poner en la posición del niño, tiene que ver la forma, cómo llega el confianza con el niño, no podemos nosotros, hacer que nuestros hijos, se enfrenten papá con mamá, ¿dónde estamos? están quebrando los jueces de familia, no todos, están malogrando las familias, en vez de unir, las están separando, señor presidente de la corte suprema, señor presidente de la corte superior, jefe de la ORECMA, jefe de control interno, el doctor Walde Jauregui, llamo la atención, ¿qué está pasando? el poder judicial, no me voy a cansar, este juez tiene que ser sancionado, porque así, desaparecen las hojas, se vuelven a aparecer, y hemos visto en el TC, que las hojas las sacan del basurero, le echan el clip paper, eso es lo que está pasando en nuestro país, ya las autoridades no valen nada, esperen nomás, dos años, y se acordarán, que toda esta gente, van a salir volando del poder judicial, todos los corruptos, van a salir a la calle, porque nosotros vamos a solamente permitir, que se queden los que realmente trabajan, jueces, realmente probos, porque eso es lo que decía yo al juez, doctor, usted tiene que tener probidad, nada, no le importaba nada, y no quiero seguir, hablando a este señor, que resta en vez de sumar, porque la hora se pasa volando, y quiero pasar a otro tema, el tema de, aquí hemos apuntado, el tema, del, del, de, uy, aquí se veía, se veía traspapado, creo que, de los enemigos, los enemigos, son los que están jugando una mala pasada, ¿no? Le había dicho yo a Yasmin, que el día de hoy, íbamos a tocar varios temas, ¿no? Otro tema que me voy a, antes, ah ya, mandar saludos, por favor, quiero, quiero mandar saludos, porque si no, antes de que termine el programa, porque me dicen, doctora, usted no nos manda saludos, mientras, mientras, este, voy buscando, Yasmin me va viendo los, los puntos que iba a tocar el día de hoy, Yasmin, a ver, quiero mandar saludos, acá, a Odi Macarroni, a Daniel, Fernando Valverde, Daniel, ese es otro tema que quería, tocar el tema del colegio de abogados de Lima, pedir apoyo a defensa gremial del colegio de abogados de Lima, no existe, nunca me devolvieron la llamada, no existe, por gusto pago mi plata, voy a ir al colegio de abogados de Lima, a pedir que me devuelvan mi plata, todos mis aportes, quiero que me lo regresen, me lo devuelvan, señora decana, usted, ¿qué ha hecho, señora decana? ¿Usted qué ha hecho por los abogados? Yo he necesitado defensa gremial, y usted no me ha apoyado, gracias. Antes de, gracias, ya me hizo recordar, el tema del señor Muñoz, el alcalde de Lima, me quedé anonadada, sorprendida, ah, en shop, escuchar, cuando le interroga, en una llamada telefónica, el periodista, Christian Hull Walker, que de verdad, hasta el día de hoy, mi respeto, creo que son los, uno de los, creo que mis 10 dedos le sobran, de los periodistas que realmente investigan, acuciosos, minuciosos, y que van ahí, a la yugular, el señor Muñoz, el alcalde, que todos los jóvenes del Millennial, le hicieron, le hicieron propaganda, decían que él era, harina de otro costal, que era un alcalde, ya no, ya, pero sin embargo, ese señor Muñoz, le ha dado contrato, para la, para la vía expresa sur, a Graña y Montero, y quien es Graña y Montero, Graña y Montero, pues es el que le hizo, con sus medios de comunicación, escritas, en los medios de comunicación, hablada y televisiva, le hicieron la campaña, al señor Muñoz, para que hoy día, sea alcalde, entonces, que cosa señor Muñoz, usted se está devolviendo el favor, como es posible, que el señor Muñoz, diga, que el pueblo le ha pedido, que pueblo señor, que pueblo está hablando usted, el pueblo de Marte, el pueblo de Júpiter, porque acá los peruanos, no queremos saber, nada, con las empresas rateras, sinvergüenzas, esas empresas, que le han robado, nos han, nos han asaltado, no podemos nosotros darle trabajo, o sea, tú, hermano peruano, le vas a dar trabajo a esa empresa, para que te devuelva, lo mismo que te ha robado, no, tenemos que sancionar, esas empresas no pueden, volver a trabajar con nosotros, y señor Muñoz, trabaje, usted prometió, donde está su, su plan de trabajo, que prometió, el tema del peaje, usted prometió resolver, el tema del tráfico, dijo que sí, que a los camiones, ya no iban a pasar tal horario, mentira, entonces señor, cumple usted su plan de trabajo, y ustedes jóvenes, millenials, exijan, así como votaron por este señor, exijan, yo le dije a ustedes, en el programa, en los programas, cuando hubo la selección de municipales, le dije, que varios vecinos de Miraflor, me dijeron que el señor, era, oh, que para qué les cuento, miren ustedes los programas, ahí, tiempo pasado, ahora, el tema del señor PPK, con la detención preliminar, y aquí quiero venir a la reflexión, a los peruanos, por ahí escucho y dicen, ay, el pobre viejito, el pobre viejito, que tiene más de 70 años, el pobre viejito, que más sufre de corazón, el pobre viejito, el pobre viejito, ay, otros dicen, no le corresponde que le den detención preliminar, porque él está cumpliendo con las situaciones del ministerio público, está cumpliendo puntualmente, este, con ajuntar, incluso el señor PPK, ha dicho, yo pedí que me hagan la transcripción de unas cosas, de unas declaraciones, pues yo les digo, hermanos peruanos, ya olvidemos de toda esa situación, que si no le corresponde, lo que le corresponde, aquí voy, y aquí va mi mensaje, cuando tú, eres consciente, cuando tú, cometes un acto ilícito, cuando tú, estás inmerso en un acto ilícito, cuando tú, porque te da la gana, cometes un delito, dos delitos, tres delitos, cinco delitos, es porque tú quieres ir directo a la cárcel, es porque tú quieres ir directo a un proceso judicial, entonces no te vengas a quejar, pues, no importa que sea viejito, no viejito, enfermo, no enfermo, todo el que cometa un acto ilícito, todo el que pase, la raya de la licitud, la raya de lo correcto, a ser parte de las organizaciones criminales, a ser parte de los delincuentes, a ser parte de los estafadores, a ser parte de los lavadores de activos, a ser parte de los traficantes de drogas, a ser parte de las organizaciones criminales, está sometido a un proceso judicial, y tienes que someterte, aquí no hay que, ay pobrecito, me quedó yo a la prefectura, fue una mazmorra, pero él sabía pues, él sabía que se estaban metiendo en actos ilícitos, ahora tendrá que responder pues a la justicia, ¿por qué vamos a tener, ay que pobrecito, pobrecito, a pobrecito le han dicho a ustedes, al señor Juan Pérez, que ha dejado toda su familia, porque se robó una bicicleta, que está en situación mejor que la del señor PPK, el señor PPK no se acuerdan ustedes, cuando antes que lo elijan, ¿quién era? era un economista, vamos a elegir a ese señor PPK, porque es un viejo economista, con grandes logros, diplomas, que tiene idiomas, que no sé qué, que no sé cuánto, mira quién era, un gran lobista, o no se acuerdan ustedes de todas las empresas que ha tenido, y que ha manejado, ese señor chileno, que no era, que tenía una mano adelante y otra atrás, que los bolsillos los tenía vacíos, y ahora quién es, un gran millonario, quién era, el amigo del señor PPK, o ya se olvidaron toda la investigación de todas sus empresas, o ya se olvidaron todas las cosas que ha hecho, al igual que el señor Vizcarra, tengo que hacerles recordar, que el señor Vizcarra tiene cuentas que responder al Poder Judicial, que el señor Vizcarra tiene el problema de Chinchero, cuando fue ministro de Transportes, y la señora Molinelli, que es jefa del Seguro Social, que le ha puesto el señor Vizcarra, y que hasta ahorita no dan cuenta, el señor M. Trujillo, uña y mugre del señor Vizcarra, y miren en dónde está metido, no ha resuelto nada de las bambas, o sea que yo vuelvo a sostener, y voy a seguir repitiendo, señores, déjense de novelas, acá el Padre vive realidad, pisa tierra hermano peruano, haz que te respete, respétate a ti mismo, el día que tú te respetes a ti mismo, van a respetar, por ahí escuchaba yo, a un periodista, que dice que andan asaltando a los periodistas, que andan asaltando a los, ¿cómo se llama?, a los artistas, yo le pregunto a ese señor periodista, que anda reclamando, usted señor periodista tiene la ventaja, tiene un micrófono, que le puede poner en la boca, cerca al señor Vizcarra, pregunto yo, es el señor periodista, en algún momento se ha atrevido, usted señor periodista, sí, de manera así franca, valiente, le ha puesto el micrófono al presidente, le ha dicho, oiga señor presidente, ¿cuándo usted va a resolver, y cuándo va a acabar con el tema de la, de la inseguridad del país?, porque a mi familiar, a mi prima, a mi hermano, a mi amiga, le han asaltado, señor presidente, ¿por qué usted no trabaja?, señor presidente, ¿por qué no hace que el ministro, el ministerio del interior trabaje?, a ver, quiero ver algún, algún periodista así valiente, que le mete el micrófono y le pregunte, no, no pregunto, hasta ahorita no veo a nadie, todos se hacen machos, o sea, los periodistas se hacen machos en la televisión, en la, en la pantallita, ahí se hacen machos, machos en la calle, ahí se ven a los, a los verdaderos valientes, ah, y quiero decirles, esta detención del señor PPK, aunque según, según, seguro no va a compartir, Christian, este, Julgó, que el otro demás, a mi me suena así algo raro, ¿sabes por qué le digo?, porque mire, la señora Susana Villarán, está pasando, entre comillas, piola, está pasando desapercibida, la señora Susana Villarán, ¿qué corona tiene?, ¿qué corona tiene?, que no está procesada, que no tiene detención preliminar, ¿ah?, ¿por qué?, ¿qué pasa?, los caviares, el señor Gorriti, el abogado Rivera, este, el mismo fiscal, Domingo Pérez, señor Domingo Pérez, usted es tuerto, o le falta un lente más grueso, porque usted, hasta hoy día, no resuelve el tema de la señora Susana Villarán, ¿qué está pasando?, así como le ha dado detención preliminar al señor, al señor Kuczynski, espero que mañana, también le dé la detención, a la señora Susana Villarán, no porque a mí me dé la gana, sino porque hay elementos, uff, de más, y usted lo sabe, porque se ha ido a tomar la declaración, entonces hay cosas aquí que se hacen novelas, ¿me entienden?, el pueblo quiere, que todos sean medidos con la misma vara, el pueblo quiere orden, el pueblo quiere verdad, los jóvenes milenial quieren verdad, los jóvenes de milenial exigen, que nadie le venga a tomar el pelo, yo, me voy a, definitivamente, me voy a preocupar, por los jóvenes, porque los jóvenes tienen que tener las cosas claras, ellos el 2021 no pueden elegir por elegir, por ejemplo, escucho por ahí al señor Guzmán, que dice que ya tiene su partido inscrito, que está haciendo campaña, por ahí escuché al doctor Mora, al señor este Mora, al general Mora, decir que ellos eran el primer partido de escuela, ¿escuela? ¿escuela de qué? Si ese partido, ¿de dónde ha nacido? ¿con qué plata? ¿de dónde pecata mía? Hermano peruano, ponte a pensar, el señor Guzmán no trabaja, la señora Verónica, ¿en qué trabaja? Ya tú sabes sus antecedentes, ¿qué antecedentes? Dime, ¿trabajó con OHT? ¿trabajó con NHA? ¿la señora hizo una pericia grafotécnica, su firma que aparece en las agendas? No, ¿ha esperado que se prescriba esa investigación? Y ahora quiere nuevamente salir a, hermano, yo llamo a ti a la reflexión, no me importan esos tipos, no me importan esas personas, me importan tú, tú, si dices tú que quieres acabar con la corrupción, que dices tú que quieres un país diferente, entonces pues, déjate de vainas, déjate de tonterías, ¿ya? No elijas a gente corrupta, sin vergüenza, no elijas a gente cuestionada, y después no te vengas a quejar, de que, ¡ay! ¿por qué pasó esto? ¡por tu voto, pues! ¡por tu voto! Porque andas eligiendo mal, si no, mira que tenemos presidentes regionales, sin vergüenza, alcaldes, que debían a la municipalidad, en el programa pasado lo dije, alcalde que debía a 151 mil, ha tenido que ser alcalde, electo, por su pueblo, para que ahora, haga un decreto de amnistía, para pagarse su propia deuda, o sea, ¿qué está pasando? Yo voy a seguir, enfocada, concentrada, en que toda esta situación va a cambiar, y conmigo, todas las personas empoderadas, sí, y antes, porque me dice que ya se acaba el programa, quiero agradecer, a todos los que el día de hoy se han conectado, a Bexy Reca Barren, a Daniel Valverde, a Daniel Fernando Valverde, a Magali La Cotera Alca, a Daniel, nuevamente, por acá que me he escrito varias cosas, dice, hoja de contrabando, juez de familia, si hay varios jueces que maltratan a los litigantes, a Luis Alberto Solís Vázquez, Luis Alberto Solís Vázquez, es un magistrado, de primera, un, un señor, honesto, eh, Roxana De Ur, gracias Roxana, mañana tiene el programa a las seis de la tarde, mírenla, una escala de Miraflores, a Jim Guevara, él es periodista, eh, trabaja en, en Moyo Bamba, saludos Jim, eh, ya voy a estar por ahí, eh, saludos, a Julio Andrés Palomino, Silva, gracias, a, a, ¿quién más está por aquí? a Erika Rodríguez Cama, a Brigitte Bernabé, y otros más que, no, no, no logro este, se, parece que el internet se ha colgado, de todas maneras, se me ha colgado acá el internet, de todas maneras, agradezco a todos, a Betsy, a todos los que están mirando, que seguro que se ha colgado aquí mi celular, les agradezco a cada uno de ustedes, ustedes saben que perfectamente, que sé que gracias a ustedes se va a viralizar el programa, gracias a ustedes, y gracias a la ciudad del norte, a la ciudad que no quiero decir el norte, que ciudad es, a ellos que me están abriendo la oportunidad de un medio de comunicación, y a todos los que van a hacer viral el programa, a todos los que quieren realmente que el país cambie, agradezco nuevamente a Miraflores TV Digital, agradezco a Ernesto Palma, al señor Ricardo Palma, a Yasmín, a Daniel, y a cada uno de los amigos de los diferentes programas, que tienen aquí, en los diferentes horarios, el domingo, el programa positivo, ¿no? Mundo Positivo, que es el programa que continúa después de que el día de hoy termine el programa, y darle mil gracias, mandarle full vibras positivas, un apapacho de luz, agradecer enormemente el apoyo que ustedes me brindan, con cada uno de sus puntos de vista, decirles que todas las cosas van a cambiar, tengan ustedes la plena seguridad, no sigan con ese pensamiento negativo, no, que las cosas no cambien, no señores, las cosas van a cambiar, decreten, 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 entonces me despido, hasta próximamente con ustedes, bye bye. Como las águilas, como las águilas, mucho tus alas levantará, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán, y no se infanzarán, correrán, y no se infanzarán. Miraflores TV Digital, desde hace 84 años, formando parte de Tu Corazón, ahora en todas sus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta, y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook, Miraflores TV Digital, interactúa con nuestra cuenta de Instagram, Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, ¿ return 함? no se найstelo lo mismo. ¿thon consultar KYLE? que es tanfeito不同 de Slack, Gracias.